¿Qué significa la posibilidad para transformar una realidad? Lo que significa es la posibilidad para transformar una realidad. Nosotros creemos que la escuela, el jardín en este caso, es un lugar oportuno más que propicio para prevenir, para hacer prevención. En este caso sabemos que la sociedad está atravesando una situación de conflicto, de individualismo, de violencia, y creemos que se puede hacer mucho desde las infancias. Entonces, nosotros tomamos a los niños a muy corta edad. A esta edad empiezan sus primeros pasos de lo familiar a lo social y empiezan sus primeros vínculos, a contrastar opiniones, empiezan los primeros roces, las relaciones, y surgen los conflictos. Entonces creemos que desde una pedagogía de la paz, enseñar a resolver los problemas desde el diálogo, desde la charla, y si nos tratamos bien, es más que oportuno en estas edades y en estos lugares.